Hola, damos comienzo a un nuevo vídeo explicativo de los contenidos de la asignatura de Historia del Arte de segundo de bachillerato. Hoy nos ocupa la arquitectura del organicismo. Ya hemos visto en el vídeo anterior la otra gran corriente de la primera mitad del siglo XX, la arquitectura del racionalismo. Hoy nos adentramos en el análisis y estudio de las obras de esta corriente del organicismo. Podemos definir la arquitectura orgánica o el organicismo arquitectónico como una filosofía de la arquitectura porque lo que hace es ir más allá de la labor exclusivamente edilicia y lo que hace es promover una armonía entre lo que es el hábitat humano y el mundo natural. Mediante el diseño lo que busca es comprender y hacer o lograr una integración de sitios, de edificios, de mobiliarios, de los alrededores incluso, para que se conviertan en parte de una composición unificada y correlacionada. Deriva, es cierto que deriva, del funcionalismo o del racionalismo y que puede considerarse promovido fundamentalmente por los arquitectos de la península escandinava en la década de los 30-40 del siglo XX y sobre todo por la labor del arquitecto que tenemos en imagen, el estadounidense Frank Lloyd Wright. El movimiento, al partir del racionalismo, pues hace esto también muchas de sus premisas. Por ejemplo, la planta libre, el predominio, por supuesto, de lo útil sobre lo meramente ornamental, la incorporación a la arquitectura de los adelantos de la era industrial, pero también es cierto que procura evitar algunos de los, para los organicistas, errores en los que incurre el racionalismo y va a tratar de aportar nuevos valores a la arquitectura. De forma resumida, las ideas fundamentales de esta arquitectura del organicismo podrían ser, en primer lugar, una mayor preocupación por la vida del hombre. Es decir, se mira más al hombre al que ha de servir la arquitectura que a la propia arquitectura. Y la atención del arquitecto no debe limitarse en este sentido a las estructuras y a la disposición de los ambientes, sino que debe extenderse a lo que son los problemas vitales del ser humano. En segundo lugar, podríamos decir que van a plantear una nueva conciencia de los espacios internos. Comienzan por el estudio de los ambientes, de los recorridos, de los movimientos del hombre y van a tratar de llegar a la creación de los espacios que consideran más indicados, a los que han de proporcionarle un envolvente apropiado. Las soluciones técnicas y estructurales han de ceñirse a esos espacios y no al revés y ello va a dar lugar, normalmente, a una serie de formas más complicadas, no repetidas y va a tener como correlato o como consecuencia que sean económicamente más costosas y, sobre todo, difíciles de estandarizar, difíciles de industrializar. En este aspecto, el organicismo abandona radicalmente uno de los postulados del racionalismo, creando, sobre todo eso, obras mucho más singulares y que trascienden del marco exclusivamente constructivo. Estas obras, por tanto, van a ser muchísimo más personales, mucho más difíciles de imitar y eso ha hecho que algunos de los historiadores de la arquitectura piensen que es más propio hablar de un planteamiento que de un estilo de arquitectura verdaderamente diferenciado. La explicación de hoy va a centrarse en el análisis de la obra de este autor que tenemos en imagen, como hemos dicho, del norteamericano Frank Lloyd Wright y debemos empezar remarcando las etapas por las que va a atravesar en su producción arquitectónica. Una primera etapa desde 1887 a 1909 en la que van a destacar las Prairie Houses, aquí hay una errata, falta una E, las casas de la pradera norteamericana que van a configurar un tipo constructivo propio y particular de los Estados Unidos. La segunda etapa va a ir entre 1936 y 1959, que es un periodo extraordinariamente fecundo en el que hace, entre otras cosas, dos de sus obras más icónicas, como la Casa de la Cascada y el Museo Guggenheim. Y entre una y otra etapa nos vamos a encontrar un largo periodo caracterizado por dificultades en su vida personal que van a hacer que no esté en el primer plano del estrellato de los arquitectos del momento. Merece ya la pena adentrarnos en el estudio de las obras de esta primera etapa, los Prairie Houses. Wright se va a convertir ya en 1910 en un referente para la arquitectura mundial a partir de la publicación en Alemania en concreto de los basmos, los papeles en los que se producía ya una recopilación de la obra que va a llevar a cabo en la última década del siglo XIX y la primera década del siglo XX y una parte importantísima de esa obra consistía en un conjunto de viviendas unifamiliares construidas en los alrededores de Chicago y que son las conocidas como Casas de la Pladera. Y Lloyd Wright lo que va a proponer es crear un único ambiente reduciendo al máximo las divisiones interiores de manera que ese espacio interior fuera una materia continua en lugar de una sucesión de fragmentos. A partir de ese instante, el espacio interior, en lugar de la fachada, va a ser el material con el que trabajar al hacer la arquitectura. Evidentemente es una premisa rupturista con respecto a lo anterior y que va a tener un grandísimo predicamento. Estas Casas de la Pradera se van a ubicar en urbanizaciones residenciales y se busca también su integración en la naturaleza y el elemento clave que suele articularlas suele ser la gran chimenea central desde la que parten las habitaciones en varias direcciones y en distintas alturas. Normalmente el volumen de las casas solía tener forma de cruz con brazos desiguales que se injertaban uno en otro y es una estructura que los historiadores del arte han querido ver o encontrar reminiscencias en las villas de Palladio también con esa disposición cruciforme y con ese diseño rectangular en torno a un distribuidor central. La obra más importante de estas Casas de la Pradera va a ser la conocida como la Ruby House, una obra encargada en 1908 por Frederick Carlton Roy al arquitecto, a Joey Wright y que se localiza como las otras que hemos comentado en Chicago y es considerado uno de los edificios más representativos de la arquitectura norteamericana de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. La casa que proyecta Wright con unas fuertes líneas horizontales lo que trataba era de asemejarse en cierta forma esas grandes praderas que rodeaban todo el paisaje de Chicago y para ello lo que va a tratar de concretar va a ser unos grandes aleros en voladizo, la preocupación en los detalles y el manejo de materiales que hace que la Casa de la Ruby House destaque por encima de las otras obras que hace Joey Wright en este contexto. El impacto del diseño fue tan grande que en 1958 una revista llamada House and Home la va a elegir como la mejor vivienda de todo el siglo XX y ello no vincula a la importancia, al rol que va a tener Joey Wright que va a salir exclusivamente del mundo de la arquitectura sino que se va a proyectar también y va a adquirir una notoriedad pública, una notoriedad popular. Este perfil o estas características van a hacer que Joey Wright sin embargo pase por una etapa de transición extraordinariamente larga de casi 30 años en el que su vida familiar va a completamente oscurecer su tarea como arquitecto sobre todo por una serie de vivencias personales en la que él abandona a su primera mujer, se fuga a Europa cuando regresa con una nueva pareja, va a ser asesinada por un criado, este ambiente de desestabilización familiar va a llevar a que Wright lo abandone todo una vez más, vaya a Japón, contraiga un nuevo matrimonio, una nueva pareja hasta que encuentra la estabilidad en la figura de su pareja Olgibana que va a colaborar muy poderosamente en la recuperación de la normalidad y que Joey Wright pueda rehacer su vida y retomar su actividad como diseñador de edificios. En esta segunda etapa, la más prolífica, la más provechosa en cuanto a su trascendencia arquitectónica la vamos a encontrar a partir del año 1936 y en este contexto va a destacar una obra que ya va a realizar con 70 años la conocida como Casa de la Cascada o Casa Kaufman. Es sin lugar a dudas uno de los edificios más representativos de Joey Wright que va a diseñar esta construcción como Casa de Campo para la familia de Edgar Kaufman, un acaudalado propietario de unos grandes almacenes estadounidenses y que va a ubicar la casa en una gran parcela arbolada en Pensilvania, concretamente en una pequeña cascada que motivaba el discurrir o el transitar del río Villarra. En esta obra Wright lo que va a buscar es la integración de la edificación en el espacio que la rodea y con el medio natural, la mampostería, por ejemplo, que va a utilizar, que cubre la parte de la fachada la va a extraer del mismo bosque que rodea la edificación. El agua, por supuesto, es un elemento clave en todo el conjunto, tanto en el exterior como en el interior ya que siempre se puede oír, los paramentos exteriores que no se cubren con mampostería se pintan en este tono beige que trata de armonizarse con los tonos del bosque. El arquitecto hace una auténtica obra de arte porque plantea la construcción como algo cambiante, que tiene vida propia, casi que puede crecer o modificarse. Entre otras cosas lo va a tratar de materializar con que la planta de cada una de las alturas, de las tres alturas de la casa, son diferentes. Además se conciben de manera independiente y libre, aunque a la vez también es capaz de armonizarlo en un conjunto plenamente perceptible. Va a tratar de combinar las líneas verticales, las líneas horizontales, y eso se hace patente en el exterior de la casa. Estas líneas horizontales se marcan a través de las terrazas de hormigón armado, mientras que las verticales se configuran a través del espacio central de la chimenea, el punto más alto de toda la casa, y los vanos que se abren desde el primer hasta el segundo piso, dejando a la vista los elementos estructurales, las vigas en concreto. Los pisos se van retranqueando a medida que ascendemos en altura y todo se retranquea, en este caso hacia un punto cardinal, hacia el noreste del lugar en el que se sitúa la chimenea. Wright va a establecer una unión entre materiales clásicos, como la madera y la piedra, y otros modernos que va a utilizar, como va a ser el hierro, el aluminio, el hormigón, entre otras cosas imprescindibles para el desarrollo del voladizo de la terraza. O sea, es importante remarcar que Wright se va a encargar personalmente de todos los detalles, tanto interiores como exteriores, y se va a obsesionar incluso hasta cuidando los aspectos más ínfimos. Es quizás ese detallismo y dedicación a la construcción lo que convierta a Wright en uno de los más grandes arquitectos de la historia, y a esta casa en concreto, en su obra más representativa. A ello lo va a convertir en un icono del establishment artístico mundial, incluso va a ser portado de Time, de Life, van a hacer que la casa de la cascada se convierta en ese modelo ideal, perfecto de vivienda aislada, pero en contacto con la naturaleza, que ya no solo es propio de las clases pudientes, sino que se va a popularizar y va a convertirse en el objeto de deseo, en el imaginario colectivo de incluso las clases populares. Las clases populares es ese resultado que afirmaba el crítico historiador Henry Russell Hitchcock del sueño de un arquitecto poeta materializado en la casa de la cascada. No es la única obra de este periodo. También tenemos que destacar la sede que va a realizar para la compañía Johnson Wax, una empresa que fabricaba suelos de parquet y que tenía su sede central en Wisconsin. En 1935, en el primer momento y a partir de 1937, la compañía va a pedirle a Wright que realice un proyecto en el que, entre otras cosas, le pide nada más y nada menos que interpreten la idea del sueño americano, donde el trabajador está contento en su puesto, donde se sienta realizado profesional y personalmente, donde la gente se relaciona la una con la otra, se sienten iguales, unidos, como una gran familia. Es decir, hay un planteamiento mucho más complejo que la mera construcción de una sede para la compañía. A Wright no le gustaba el entorno en el que se ubicaba la sede de la empresa y el edificio va a negar deliberadamente su entorno, se encierra en sí mismo casi como una fortaleza aislada de su entorno y eso va a permitir a Wright generar su propia idea de arquitectura de paredes hacia adentro y así va a solucionar lo que él considera un entorno insalubre, incluso hostil en medio de un gran polígono industrial, pues mediante la negación rotunda del edificio hacia el exterior. Y es que el edificio no tiene ventanas. Lo que tiene son largas fachadas ciegas, con estas paredes de este ladrillo de color rojo. Sin embargo, en el interior, Wright va a hacer que la promesa que le hace a su cliente de que se encontrarían casi en un mundo aparte sus trabajadores, pues se fraguara un bosque ajeno que genera un ambiente de aislamiento con respecto al exterior donde no hay ruido más que lo generado por el ambiente propio de la empresa con una luz natural que entraría de forma uniforme desde arriba casi como si cayera desde la propia bóveda celeste. La luz juega un papel fundamental en todo el proyecto. Wright va a buscar que llegue de manera uniforme a todos los rincones y para ello va a utilizar todos los recursos. Deshacer las cornisas, la parte superior del muro y sobre todo aprovechar los espacios entre las circunferencias que las columnas generaban. De hecho, una concreción extraordinariamente innovadora, extraordinariamente rupturista. También para la misma empresa, en 1949, va a ubicar esta torre, una torre de cristal con ángulo redondeados donde se van a ubicar los laboratorios en el planteamiento original. Como hemos visto, Wright solo había diseñado un volumen horizontal contrario a los edificios tan altos que eran tan de moda en la década de los 30, en la década de los 40 en Estados Unidos. Y aquí, en el nuevo proyecto, lo que va a contar es con esta torre vertical proyectada 10 años después del resto de la obra y en la que intercala plantas de forma cuadrada con plantas de forma circular sin que estas últimas lleguen al perímetro del edificio. Y eso produce que las fachadas solo sean visibles uno de cada dos forjados, creando la ilusión de que el edificio es mucho más bajo de lo que es la realidad. Para rematar, ya en su etapa de mayor fama, de mayor éxito, nos vamos a encontrar con la realización del edificio del Museo Guggenheim en Nueva York, un edificio que tiene su origen en la determinación de una familia, la Guggenheim, por mostrar al público la excepcional colección artística que habían ido reuniendo a lo largo de varias generaciones. Será solo Guggenheim quien decida crear el museo de forma que a partir de 1937 la colección comience a ser expuesta en las diversas sedes que va a tener que alquilar para ellos. Sin embargo, tras la Segunda Guerra Mundial se le va a encargar a Wright en la creación de un edificio para esa gran colección y la obra se va a realizar entre 1956 y 1959 y le van a dar al arquitecto una total libertad de acción. El edificio resultante es una construcción formada por dos bloques acomodados al entorno en el que se insertan y que estaban destinados a fines diferentes. Uno era para la colección y el otro para los servicios del museo. La idea era que se había planteado un tercer bloque pero finalmente no va a poder construirse en el diseño planteado por Wright. El edificio lo que plantea es el desarrollo extremado de una galería pero una galería muy particular porque la galería va a tener una forma helicoidal, espiriliforme lo que ofrece la posibilidad de una luz cenital que lleve iluminación a todas las plantas principalmente al exterior del perímetro por esto para el interior evidentemente se va a utilizar la luz artificial es una creación de vanguardia pura una hermosísima creación en lo que la arquitectura se tiene en la que se conjuga perfectamente las ideas del círculo con las ideas corbusianas del racionalismo que hemos visto en el vídeo anterior. Caminando por dentro lo primero que ve el visitante es un enorme vacío alzándose a 28 metros de altura una cúpula de cristal y a los lados del vacío hay una rampa continua que tiene casi medio kilómetro de largo y que se va desenrollando a lo largo de los seis pisos lo que permite que una planta fluya hacia la otra la rampa también crea una procesión en la que el visitante va experimentando el arte que se expone a lo largo de las paredes mientras va subiendo poco a poco hacia la parte superior o en este caso va descendiendo desde la cúpula hacia la planta inferior. El diseño del museo como una planta continua con esta rampa perimetral que mira hacia el vacío permite también la interacción de los visitantes de los distintos niveles y se intensifica el diseño en corte. Una de las obras más importantes sin lugar a dudas de Lloyd Wright y que ejerce un papel muy rupturista con los elementos con las premisas con las características de la arquitectura de ese momento y aunque excede del marco de la primera mitad del siglo XX sí que bebe de las fuentes evidentemente de un autor que ya es octogenario en el momento en el que realiza la obra y hasta aquí la explicación de la arquitectura del organizador. ¡Gracias!